Dime amorcito mío, ¿por qué tanta amargura? Si bien sabes que te quiero y me entrego en ternuras Verás que todo el tiempo he vivido para ti Siento remordimiento al pensar que te perdí Ahora solo anhelo que olvidemos el pasado Que sin ti ya nada quiero al sentirme abandonado Yo te pido vida mía, no me ocultes más tu amor Que me llenas de alegría si calmaras mi dolor Música Ahora solo anhelo que olvidemos el pasado Música Ven amorcito mío, revivamos nuestro amor Música 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 Música